Si ganáis con Grand Thefts ¡Oye! No, 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 el bait no me lo ha ponido esta vez Esa sería el másiquito Venga, igual que yo de cambiar a Roy Kupa Muy bien Vamos allá, Manolo contra Alma Otro clásico sevillano como ya he dicho Vamos a ver como se desarrolla Estoy de Pokémon 2, vamos allá Empiezan pedazos de tiro Muy bien, ¿qué amigos son? Vamos Alma que ahora su bait plan Al fin y al cabo lo que tiene que hacer Intentar entrarle lo mejor posible Y empezar con esos combos de Falco Que duran 5 eternidades diferentes Son una escena, una vez que salve, una vez que tienes siete veinte años, no puedes hacer nada, adiós, necesitas tu muerte Y bueno, Manolo, por ahora que no está dispuesto a recibir ni un solo combo starter, mantiendo esa barrera de proyectiles Y con su Shai, bien hecho Está, voy a bajar, Abtil, Aper, Yfer, 69% ahora Está dibujando ese nerf bajando para empezar a ver el combo, cuidado Cuidado Te vas a aportar, aportar quizás Están buscando ahí ese microfilm Uff, cuidado Aguanta el mexicano Ahí está, Manolo ahí, mantendiendo al pollo, al pollo a raya Ahí está, ahí el up, uff, el up throw, cuidado Eso, vuelve al día y bueno Aún un porcentaje muy alto, puede matar Este año que ocurra, pero bueno, no son más raras de esta vida que no está el señor Ahí está, cuidado Ehhh Alma intentó volver, pero el ángulo, el ángulo le falló un poco Igualmente la situación no está complicada, tenemos un Dahan con 48% Yo también te digo, Falco le cuesta matar sin que confirmen Así que veremos a ver como acaba la cosa Ahora hace un EF más Manolo ahí empezando su juego, empezando sus bombitos, sus cositas Ah, intentando EF fuera de escenario Ahí está Manolo sacando porcentaje muy muy rápidamente Vamos a ver Alma Ese va a querer un safe Ese va a comer otro graf ¡Oh! El shine la venta Quizás deba ser pronto Cuidado Cuidado a caer con un aéreo que no funciona porque Manolo estaba esperando ya con ese tilt Y cuidado porque, esto puede ser el final de la vida de... De Manolo De Manolo, ¿qué haces? La vida de Manolo porque con ese down tilt Último recurso para el Falco para matar cuando ya Cuando te andan en la vida de este Funciona Vamos a usar down tilt Cuidado ahora con ese down Ahhh That's not my guy moment Vamos a ver como funciona esto ¡Oh! El escudo Para arriba de él Para arriba de él Normalmente ahora mismo tenemos a Falco En una situación en la cual puede sacarle porcentaje a... A Dark Thunder Así que realmente Tampoco es tan horrible Si consigue Encontrar alguna... Alguna... Alguna ruptura en el... En el entramado En el entramado El entramado de proyectiles de... Manolo muy bien Ese downer a Bakker Para terminar de un bater Para sacar... ¡Ostias! Cuidado Downer que... Me da a lo que no tiene que darle Truco Ufff... Están ahí muy genios Ahí, muy bien Manolo, guardando ese regreso al escenario con la nata que le da a sí mismo. Acaba de hacer la trigonometría a sí mismo. Hay gente tan buena que hace que se golpea a sí mismo con el primer premio nata y así son los genios. Así, las grandes mentes. Buscando ahí el combo starter, que Manolo lo va a venir desde Antequera y ¡BOOM! ¡Cuidado con eso! ¡Dios mío, Manolo! ¡Qué miedo da esa nata! ¡Tiene vida propia! El frame 1. Además frame 1, que eso lo he comentado antes, pero sí, efectivamente, frame 1. Es la forma que tiene, que al final acabo de salir de combo así más jodido y tal. Ahí está, muy bien. Ahora al maquillaje hay que mantener la calma, paciencia, que el perro no se acerque. Perdón, el perro se acerque. ¡Cuidado! Escúchame, muy buena idea ahí por parte de Alma. Muy buena idea ahí para evitar ese setup. ¡Oh, no! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está! Punto de Manolo. Punto de Manolo, sí. Y la skin de la hand es amarilla, o lo que también hay también. Sí. Vale, sigue siendo Falco y Dufu, ¿no? A ver, sí. ¡Seguimos con este! Va a ser el labracker. ¿Cuánto más? ¿Qué pienso? Yo. ¿Qué piensas, Wolfie Aida? No, 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 no. Ah, vamos a pasar un labracker. Claro, amigos. Va a ser el labracker. ¿Le vas a pasar por el culo? ¿Le vas a pasar por el culo? ¿Le vas a pasar por el culo? Vale, o que se bota el... A ver, respete, no pasa nada. ¡Woohoo! Cosa es. A ver, a ver... ¿Cómo podría hacer el labracker? Aquí lleváis el labracker. O eso, o me cago de este. Una de dos. ¿Le mete un virus gratis o no? Bueno, con el admin no es un gilipolle. Espérate. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Perdón. Bueno, da igual. Mira. Bueno, como lo vea. No, 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 ya está. Lo siento mucho. Voy a intentar, es que... Claro, es que me mando el labracker directamente. Voy con el admin, pero bueno, yo pensé. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Ah, vale, sí, sí. Y ahora cambia el skin, va joder. A ver. Eh, gracias Monchete por hacerlo, la verdad. Es que... Aquí estamos muy ocupados de reacciones. La verdad es que tampoco hay más que buscar otra vez las páginas de fuera. Así, meterme en el admin y todo eso, que es lo pasado, la verdad. Así que, gracias por la colaboración. O sea, la de este... Pues, colaboración, no. Así que me voy a ir a Jovens. La verdad es que... La verdad es que... En el cual, pues, ya tenemos un finalista, que... Un winner finalista, que es Tony. La verdad. Y la... Y el personaje que saldrá de este... De este encuentro. ¡Oh! Buena, buena, eh. Genera, ¿ves? Muy bien, Alma, por fin entrando ahí el... El mítico Updiel Lapper. El setup de Kill más conocido del Falco de Ultimate. Mucha diferencia. ¡Oh! Vaya la ida. Vaya la ida del rol. El... Se tira ahí. El... Se tira ahí. El... Se tira ahí. Se tira ahí. Alma intentando bajar todo el rato con ese... Con ese... Con ese nerf. Parece que no se me está preparado. ¡Oh! 80%. Y 93. ¿Pero tu death? ¿Quién pide más? ¿Quién pide más? Cuidado. 109%. Alma ya ha llegado... Cuidado. 136. No le apetece. No le apetece. Dice no. No, no, no. Ni ganas. Viene por la lata. Paquel. Cuidado que ahora mismo el perro no tiene la forma de salir de forma rápida con el la lata porque está ahora mismo la lata fuera de su alcance. Ya no. Ahora sí tiene una lata. Ahora sí tiene una lata. Ahora tiene una lata. Alma que está entrado demasiado por un poco de aire y eso le va a costar un... Un poquito... Tarde nada. Ahí está Downer esperándole. Falco en sesión ya un poquito comprometida. Y ahora mismo que tenga un buen timing. Falco muy débil en esas situaciones. No funcionan, pero... Ah, vale. No sabía que era un casco normal, eh. Es que eso, el virus no está usando en el casco. Vale, muy bien. Pues vamos subiendo otra vez. Ahí, Manolo. Además que le está costando mucho caetear esta vida, eh. Un mundo defensivo ahora mismo. Ahora sí lo ha conseguido. Toma ya. Ese ventilador. Y lo que iba intentando hacer todo el ser realmente cuando pasaba este tipo de cosas. Pero como que Manolo hasta ahora había conseguido usar la lata para cubrirse esa vuelta al escenario. Pero está viendo... ¡Oh, no, no, no! ¿Se mata? ¡Hostia! Un skin muy desafortunado por vuelta de Alma que deja la situación a 2 a 0. Otra, como tengamos... Trágica situación, la verdad. Imposible. Y mantienen lo mismo, ¿sabes? Y las kills, creo que como antes, no sabéis que me ponen por ellos. Así que sí. Lo siento de la canta amarillo. Muy bien. Pues nada, vamos a ver... No hay nada que decir ahora. Vamos a ver cómo puede sentir la cosa. 2 a 0. Alma es de las que remontan. En plan, no tuvo que poder remontar. Pero Manolo está siendo muy, muy superior en nuestro sentido. Hostia, no hace nada. Es que me... No sé. No sé qué está ya. O sea, estoy aquí. Están ahí hablando un poquito. No sé tampoco qué está. Sí, está. Oh, no. ¿Pikmin? 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 A ver si se van a... Si se van al estilo final, en forma... En plan... Yo por sitio, en forma... Al estilo final. Pues yo que cualquiera vale. Esos de la frente, la verdad. Están mal al sitio, parece que van a ir al final. ¿No? Oh, está de Pokémon. No sé. Claro se puede... Bueno es lo que hace. La más cópida. ¿Qué? Podemos ver qué hacemos. Te engan gymnastics, bien. Buen tema, me parece que el tipo de Galaxia... Yiiiери... Parece que... Parece que Alma... Parece que Alma... ¡Wauw-Wauw-Wauw! Ha hecho una alma. Miss input... Miss input... Quería decir falco. A mí ya no, vamos... Nes... Alma ha hecho, la del alma, no pasa nada. No puede ser... no puede ser. Esto, no puede estar pasando... Esto... O sea, creo que sí el Nes... Ah bueno, pero no las hagas Big Fire en Chile Sí, a ver, no todas las hagas Big Fire A ver si ahora Alma con este cambio de personaje volviendo a su hijo Al cual no puede echar de casa, lleva ya 40 años viviendo ahí Bueno, siempre estás poniendo de casa Venga, vamos Con ser reflector que aquí... Esto que se sale un par de días en plan de decir Si, ya niño, tienes que buscarte la vida, pero a los pico días es como venga vuelve Que te tengo vuestras lentejas, ¿no? Alma ni del mente no sé Pues nada, ahí está Se le hace un partido mucho más explosiva Están volando aquí como que era una esposa Para hacer uno va a matar Pero Alma ahora mismo se le ha notado mucho más confiada Muchísimas cosas que lo están haciendo Es que para su hijo se ha reconciliado y... Hay muy cuidado con eso Bueno, es lo que nos cae en el truquito del yoyo Es que mal, bro Bueno, con el Pewdie Thunder ¡WOW! El DK Gaming Vaya setup, ¿eh? Vaya setup, curiosamente, que creo que ha cubierto casi todas las opciones que tenía para salir De verdad 40% Este va a hacer un pif No, porque está muy fuera del otro borde Está lejos del borde Aquí está, cuidado con el side beat Ahí Ness que está buscando la forma de poder alcanzar Y usa uno de sus múltiples kill moves Pero me parece que... No le da la gana, este no le da la gana de dejar pasar Y 104 ya para Ness No le da la gana de dejar pasar No le da la gana de dejar pasar Está buscando ese grab Fuera el último grab que va a hacer subida O desatac, quizás, también Y se mata con la propia lata Eso es compañerismo Muy bien Y tenemos una situación en la cual, pues, ahora mismo Alma puede dedicarse a Kiguitarex por ventaja perfectamente Puede hacer sus combos de Ness Que no, son pocos, la verdad, Ness, en este juego la verdad es que es bastante versante en el nivel de combos Cuando no es fan, me pide en Raider No, no Si, no, no Si, no, no Si, si me pide en Fire, ¿para qué jugaran? Verdad Pero también también juega mucho con el Magnet y tal, en plan, puede hacerlo sin Por el upper No, ese doble upper muy unsafe Bueno, lo sabía ahí, cuidado con ese Fetil Parece que va a volver Está muy grave, ¿eh? Ohhhh Bien, bien faceo, esta vez por parte tienes Muy fea Pero no considera muy fea Y ese acaba con la segunda vida de Alma Vamos a ver 43% ahora Y ahora queda en el monte Intenta igual un poquito con el Magnet Manolo se deja adelantar Uhhh Ese, ese log que no llega a puerto Un paper A otro combo de lata A la lata otra vez ahí, otra vez la lata A la lata ahí, otra vez Colestando Dios mío, como le ha cubierto el rol con la lata Madre de mi vida Madre de mi vida Está, no, no, está expirado hoy Hoy está expirado a Manolo, la verdad Hoy ha comido Merendado y va a cerrar, vamos Va a cerrar de a gusto Madre mía Y ahí está Situación muy complicada para Alma Para volver ahora Ahora sí, lo va a matar, lo va a matar No, uy Venga Y ahora Nes Tiene que estar tranquilo No dejarse matar por ningún Ningún setup extraño de De, de, de Del perro pato No setup o de basado agresiva En fin, muchas cosas El tec, el tec Muy buen tec por parte de Alma Sí señor Ah, el chico de la vuelta aquí Ah, el chico de la vuelta aquí De basado rage para que vulpa que es para que eso entre Por desgracia, cuidado Fuego, 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 fuego Fuego de infierno Pique en gaming Ah, el pico de salto y... Victoria de Manolín Acaba el set con un 3-0 Implacable por parte de Manolo Que satisfactorio que los dos se me hicieron salteñar Bien jugado Si, la generación se iniciaba No sé si... Bueno, ahora supongo que ya son winner final Imagino, pero... No, 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 no No cambiamos todavía nada Claro, claro, claro Ahí damos su situación A ver No hay, no Nada, nada Absolutamente nada Hay que darme comentarios No, no Que mismo con la cartera Que me ha construido un monstruo Buen chavalito Eh... Eh... ¿Quién va a jugar ahora? A ver, creo que ahora va... Es malísimo Es malísimo Manolo contra... Manolo contra el Tony Pero quizás mande una... ¿A qué te lo uses? ¿Eh? Quizás mande una... Alguien te lo uses, tío Oh, quizás mande a ti A ti, a ti, a ti 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 Es... Es muy interesante Muy interesante Muy interesante Es que en el dulce Ah, para jugar a estar en la faixa Ah, para jugar a estar en la faixa Ah, para jugar a estar en la faixa